...hola muy buenas saludos desde la Raya Real... ...en este que va a ser el tercer día de camino... ...para nuestra hermandad, en busca de ella vamos... ...hoy que va a ser un día, todos los días decimos que son días muy duros... ...muy intensos, pero hoy va a ser un día muy muy difícil... ...porque moverse en la Raya es muy complicado... ...y bueno, aún más claro con la acumulación de vehículos que tenemos... ...así que fíjense, tempranito que es todavía... ...vamos a ir, como les decimos, en busca de nuestra hermandad... ...y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es invitarles a... ...invitarles a que se queden con nosotros... ...porque tenemos un día muy bonito por delante también... ...a pesar de su dureza y... ...y que nos va a llevar nada más y nada menos al final del día... ...hasta la Aldea del Rocío, a nuestra... ...Casa Hermandad y por supuesto a la Virgen del Rocío. ...en nuestro encuentro con el Sin Pecado, al que todavía no hemos llegado... ...pues la verdad es que nos estamos encontrando a lo largo de la Raya... ...a muchos vecinos de nuestra localidad... ...porque cuando uno se ataca en la Raya necesita también ese apoyo... ...de los compañeros, de los hermanos rocieros, estoy aquí con Yolanda... ...y con un grupo de vecinos que están haciendo el camino... ...y Yolanda, la verdad es que el día de hoy la Raya Real... ...es un recorrido bonito, pero que es que es muy duro... ...y lo más normal es que ocurran este tipo de incidentes. ...hombre, es un día muy duro, pero la verdad también... ...a mí por ejemplo me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta la Raya? ¿Por qué? A mí sí, porque... ...por los animales y... ...tú vas en el coche y vamos que se va... ...estupendamente, que a mí es el día que más me gusta. ¿Y cómo vienes en coche entonces? Yo vengo en un coche pero como si fuera un carro de mulos... ...porque llevamos detrás los asientos... ...en plan como si fuera el carro de los mulos... ...entonces venimos súper bien. ¿Y andáis bien por aquí? ¿Anda bien el coche por aquí? Sí, estupendamente. ¿Y de momento cómo vamos? ¿Son tres días que llevamos ya de camino? ¿Lo estáis pasando bien? Muy bueno, muy bueno. Se acaba muy ligero. ¿Tú con quién vienes? ¿Con amigos? ¿Con familia? Yo vengo con amigos y familia. Yo vengo con mi novio y mi cuñado, mi cuñada... ...y un montón de amigos. Total, que estupendamente tu camino. Definamente. ¿Estáis con ganas de llegar a la aldea? Hombre, siempre. Sí, siempre. Y sobre todo para verla a ella. Pues Yolanda, muchas gracias. Nada. Gracias, mi hermano, gracias. Con Laura también nos encontramos en cada camino, en cada rocío. ¿Verdad, Laura? ¿Cuántos años llevas tú ya haciendo el camino? Yo llevo ya 16 años haciendo el camino con la hermandad de los palacios. ¿De las primeras veces vendrías que eras una niña? Con 17 años. Y ahora vienes con tu marido. Ahora vengo con mi marido, vengo con mis hijos, vengo con mis amigos y también traigo este año dos amigos míos, amigos Álvaro y Darío, que son de dos hermanas y vienen con la hermandad, porque quería probar el camino con la hermandad de los palacios. Cuando tú los invitas y los animas a que vengan con los palacios, ¿tú qué les explicas? ¿En qué antecedentes los pones? Yo lo pongo en la antecedentes, hombre, que el camino que trae la hermandad de los palacios es un camino muy bonito, una convivencia muy bonita con todos los hermanos que venimos de Rocío y que yo totalmente, dice que es totalmente diferente de hacer camino con dos hermanas que hacerlo con los palacios. Y vienen muy contentos y dice que ya van a seguir repitiendo con los palacios mientras que puedan venir. ¿Qué es lo que tú has visto que tanto te atrae? Yo hago una unión que no la he tenido yo, por ejemplo, en otros caminos. Unión, amistad, nunca falta de nada. Siempre están pendientes, pasa cualquier cosa, siempre tienes gente arriba que te puede hacer una mano. ¿Qué es lo que más te ha gustado entonces de estos tres días? ¿Ese aspecto, el aspecto de la unión? No, mira, la amistad, aquí estamos todos juntos y no hay problema ninguno. ¿Amigos de los palacios en este camino os vais a llevar un montón? Unos pocos nuevos. Laura, cuando tú vienes aquí con tu familia, ¿a quién echas tú de menos estos días? Yo estoy echando de menos a mi Luis Sebastián, a mi hermano, que hizo la salida con nosotros y ahora ya el domingo viene otra vez y hace el regreso de la huerta para atrás con nosotros, con la hermandad. Además, a él es que también le encanta. A él le encanta una fiesta, es que cuenta la hermana que yo le decía, el 5 de junio salimos y he contado uno o dos y cuando llegó el 5 decía, el 5, el 5, que nos vamos a Rocío. Y es que a él le encanta. ¿Estará viendo Sebastián ahora? Él nos verá hasta no sé seguro porque él estará ahora en el instituto y ya después a la no sé seguro porque a él le encanta. Nada, mándale un beso, un abrazo. Luis, un besito, guapo. Adiós, el domingo nos vemos. A mí bien, Laura, muchas gracias. A ti. Este es el panorama que seguimos viendo. Son casi las 11 de la mañana ya y la verdad es que la caravana y la acumulación de vehículos que hay ahora mismo en las rayas, pues se encuentra totalmente parada. Ya desde hace, venimos contabilizando y ya desde hace un buen rato y los motivos, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente, pues más adelante, donde hay más acumulación de arena, es posible que, muy posible que los vehículos, pues, estén atascados y es lo que provoque este parón. Vamos viendo pasar sin pecado, vamos viendo el discurrir de diferentes hermandades que cada vez están más cerca de la aldea del rocío y del verdadero objetivo que les lleva. Cada lunes de Pentecostés, pues, a ese encuentro tan esperado con la Virgen y hasta ese momento la de vicisitudes que tienen que atravesar los miles de rocieros que hacen el camino con sus diferentes municipios, con sus diferentes hermandades. Bueno, ya creo que tenemos más cerquita la hermandad, ¿no, Antonio? Sí, la tenemos ahí mismo, ahí mismo, viene el sin pecado. Lo que pasa es que hay un atascos muy grande, hay un atascos muy grande ahí, están todas las hermandades ahí y hay ahora mismo un atascos muy grande. ¿Vosotros es qué? Salíais esta mañana a las 7, creo, ¿no? A las 7, no, antes de las 7, sí. Antes de las 7 habéis salido. Ya habíamos salido, sí. ¿Y el primer trayecto cómo ha sido? El primer trayecto, vamos, ha estado bien la cosa, ha estado bien, lo que hemos pasado con la fresquita, o sea, que ha estado bien la cosa, sí. ¿Y habéis parado en Palacio y ahora es cuando nos hemos encontrado...? Sí, hemos parado en Palacio para desayunar y ya íbamos saliendo de Palacio, sí. ¿Y ahora es cuando nos vemos...? Nos vemos aquí, ya. ¿Cómo está la...? Oh, esto está este año, cuando yo y yo está muy mala, muy mala, muy mala, sí, sí. La arena está muy... Pero vamos, que va la cosa ahora mismo bien, sí. Muy bien, pues nada, ¿la familia bien? Sí, la familia viene ahí muy bien, el carro, sí. Oye, que te has animado a andar un poquito a las rayas. Sí, sí, porque en el carro se le quedan las piernas, vamos a andar un poquito. Muy bien, Antonio, me alegro de verte. Sí, adiós. Por el camino, hijo. Ahora sí, ya por fin vemos al alcalde mayor de Carreta, Modesto Moreno. Vemos a nuestros rocieros, que teníamos muchas ganas de encontrarnos hoy con ellos. La verdad es que nos ha sido un poquito complicado, pero ya estamos con ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la carreta que se ha echado a un ladito porque es el momento de rezar el Angelus y este momento es también muy importante como no para nuestros rocieros cada día porque se reúnen en media mañana. Y como van las carreras, como van las hermandades muy cerquita unas de las otras, pues surgen estos momentos también de hermanamiento y vamos a rezar en el día de hoy el ángel luz conjuntamente con la hermandad de Carmona. Y concilió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos Dios Todopoderoso que nosotros, tus hijos, que por el anuncio del ángel hemos conocido a tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de los Palacios! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Carmona! ¡Viva! ¡Viva los Palacios! ¡Viva Carmona! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de los Palacios! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tengo aquí a algunas de las rocieras que van haciendo el camino con la carreta, desde que salió la carreta del pueblo. Desde la puerta de la iglesia hasta que llegue. ¿Qué promesa? No se puede decir. Es algo que lleva dentro y que este año lo tiene que hacer así. Hace mucho tiempo ya que lo tenía. ¿Cómo va el camino? Es duro, ¿eh? Cualquiera no se pone ahí detrás, se agarra la carreta y hace el camino con ella. Hasta que llegue. Desde ahí atrás se tiene que ver muchas cosas y escuchar muchas cosas muy emotivas, muy importantes, ¿no? Se vive un camino muy bonito. A mí me ha gustado. ¿Es la primera vez que lo hace así? Las he hecho, pero no las he hecho sin agarrar la carreta, si no ha venido un día, me ha ido, venía otro, me ha ido, pero hace los tres días seguidos nada. Las jornadas están siendo muy largas. Muy largas y sin comer, ¿eh? Sin comer nada en el camino, nada más de los picoteos que se pesca y para adelante. Que no se para. ¿Y a siete de la mañana? Hasta que llegamos por la tarde. Amo, qué dura. Pero contenta y llena de gozo también, ¿verdad? No vengo más, ¿verdad? A lo mejor vengo otra vez, ¿no? Pero que me gustaría, ven todos los años y me gustaría, pero aquí no hay monta en carro. ¿Se ha hecho realizar un sueño para usted, verdad? Hombre, claro que sí, que no lo ha vivido nunca. ¿Y dedicado a alguien? A mi Mateo y a mi Carla. Muy bien, pues buen camino, ¿eh? Y enhorabuena y felicidades por ese esfuerzo. Parece que sí, o al menos de momento, el trabajo que viene realizando durante toda la mañana la Alcaldía de Carreta está dando su fruto. Ya podemos ver en las rayas, como nos gusta ver a nuestra carreta y al sin pecado, y nuestros rocieros disfrutando de este tramo del camino, que es la raya real. Y viendo también a los animales como lo trabajan, ¿no? Es un camino duro para todos y para ellos también. Estoy con Miriam. Miriam fue presentadora de El Pregonero, de José Manuel Peña, pero es que además forma parte de la Junta de Gobierno de Federico Maestre, mayordoma. Tú me decías que la que lleva el dinero. El manejo, el manejo. Que para venir al Rocío hace falta una bolsa importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero como se suele decir y es el lema de esta hermandad, el Rocío se tiene que pagar solo. El Rocío lo pagan los hermanos que venimos. La hermandad tiene una nómina de 1.500 hermanos y los 1.500 no venimos al Rocío. O sea, los 1.000 que solemos venir somos los que pagamos el Rocío. El Rocío tiene que salir a coste cero. Ni se gana ni se le debe de perder dinero. Muy bien, muy bien explicado, Miriam, hasta que te ha quedado claro. Hay que cuadrarlo, hay que cuadrarlo como sea. Llevamos un día un poquito, mira, ponte aquí, un poquito durito, ¿eh? Un poquito difícil. Pero mira qué bonito ahora. Así es como lo he usado a los rocieros, pues pasa la raya, ¿no? Así, así. La verdad que Salmerón, para mí es como yo le digo, el Fórmula 1. Así que nada. Llevamos de los mejores yuntades, bueyes y el mejor carretero. En mi caso se le tiene un cariño especial. La Alcaldía de Carreta también ha hecho un trabajo bueno, ¿eh? Para que nos veamos ahora así. La Alcaldía de Carreta lleva desde enero montando un camino. Y ha sido difícil estos dos días atrás, ha sido muy, muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, los horarios estaban cuadrados al milímetro. Pero no contábamos con que las hermandades de adelante se pueden atrasar. La Junta de Gobierno trabaja por y para su hermandad y para sus hermanos, pero los imprevistos no se pueden controlar. No se puede controlar. Y año entero. Aunque suene mal, es lo que yo suelo decir. Que la Hermandad del Rocío no solamente tiene el proyecto de la romería, que es el once. Tiene treinta y un proyectos. Muy bien. Año entero. Así que hay que trabajarlo. Aunque es nada más. Al final se vea esto. Muy bien, Miriam. Pero bueno. Gracias a Dios. Muchas gracias. Buen camino y a seguir trabajando. Gracias a vosotros. De nada. Gracias. Uno de los protagonistas, además de Salmerón, uno de los protagonistas ayer en Villamanrique fue Miguel. Que Miguel es una de las caras nuevas, de los fichajes importantes de este Rocío 2019. Miguel es nuestro nuevo tamborilero. Que por cierto, pues estamos echando también mucho en falta a José Antonio. ¿Tú conocías a José Antonio, Miguel? No he tenido el gusto de estar con él, pero me han hablado muy bien de él. Bueno. Ya está. Muy bien. Y tú vienes a cubrir ese hueco. La hermandad necesitaba un tamborilero y se va a Villamanrique a por Miguel. Miguel, a pesar de su juventud, ya en estos tres días ha demostrado que es muy buen tamborilero. Miguel, cuéntanos cómo accede la hermandad a ti. Pues un compañero mío me llamó porque lo llamaron a él buscando un tamborilero. Y él iba con la hermandad de Palomares y me llamaron. Y él les pasó mi número y ellos se pusieron en contacto conmigo. Y ya pues a raíz de ahí fuimos hablando y hasta que ya me hicieron tamborilero oficial. ¿Tú conocías algo de la hermandad de los palacios? ¿Te había llegado algo? Que era muy grande. ¿Y cómo lo has visto? ¿Lo has visto grande? Tela. Sí. Y muchas bestias. Muy grande. Una hermandad muy grande, la verdad. ¿Te gusta? Sí. Porque eres rociero. Siendo de Villamanrique se nace rociero. Pues sí, la verdad. Esta mañana salía Villamanrique. Nos hemos cruzado con ella. Que también... No, sí. ¿Lleva tela? También lleva telita. También lleva mucha gente, más que nada, porque es un día. Y va casi todo el pueblo. Hay tanta afición en Villamanrique que está la cuna de los tamborileros también allí. Miguel, ¿nacéis también con la flauta y el tambor en la mano? La verdad es que... Mucha gente sí. Las cosas como son, porque allí hay mucha afición al tambor, mucha afición al rocío y... Y allí es que se mamá desde chico. Sí. Es una escuela, ¿no? Sí. Bueno, escuela no, asociación. Ajá. Que no nos gusta que le digamos escuela. No, no. Sino una asociación de los tamborileros. Muy bien. Y bueno, y de momento estos tres días con la hermandad como han sido, ¿te has sentido acogido? Me he sentido muy acogido, la verdad. Las cosas como son. Muy acogido, hombre. Por la gente de la Junta. Vamos, por todo el mundo, básicamente. Estás contento, ¿no? Por cierto, ¿cuántos años tienes, Miguel? Diecinueve. Diecinueve años. ¿En casa te echan de menos? Porque... Bueno, no sé yo qué decirte. No, hombre, porque en casa van hoy todos haciendo el camino. Así que después los veré. Pues nada, Miguel. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Y bienvenido a los palacios Villafranca. Muchas gracias. 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 Con estas imágenes nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero cuando volvamos vamos a seguir en la raya y viendo y disfrutando con momentos como este. José Manuel Salmerón llevando su carreta y como dicen muchos rocieros, el mejor bollero que viene al rocío con una hermandad.